Ya le adelantaba hace un momento que yo tengo la posibilidad de abrir la conversación con este actor llamado Marco de la O, que usted debe de conocer por este estupendo trabajo que está haciendo en esta serie llamada El Chapo, en donde entrevista, pues, entrevista, en donde interpreta, el que entrevista soy yo, interpreta nada más y nada menos que a Joaquín El Chapo Guzmán. Marco, me da mucho gusto darte la bienvenida en este espacio, un placer saludarte. Muchas gracias, muy contento estar aquí. Me imagino. Oye, antes de entrar de lleno a la serie, pues, primero quiero saber cómo estás. ¿Dónde te agarró el temblor? ¿Te agarró aquí en México? En la Ciudad de México. Había cinco días de haber llegado a México. Sí, sí, sí. Y me salvé del 7 de septiembre, pero ya llegué al 19 y justo hice el simulacro con mi hija. Increíble. Bajé, le hice todo el show. Estabas en tu casa. En mi casa, se oyó muy cerca la alarma sísmica y de repente, ya a la tarde, llegó mi esposa de hacer un ensayo de teatro y yo le dije, está temblando, vámonos. Íbamos bajando la escalera y en ese, se quedó parado, mi esposa, apasmada. ¿Quién, no? Como es que ella es colombiana y nunca había sentido ese temblor. Esa sensación, ¿no? Claro, la sensación. Se quedó pasmada, así, ¿qué hago? Y yo, paja, paja. De entrada, baja, ¿no? Y ya se bajó, estaba muy asustada, pero ya salió todo. ¿Vives aquí en el Distrito Federal? Sí, en el sur. ¿En qué zona? En el sur, me tocó, yo vivo muy cerca de la escuela Enrique Repsa, vivo a cinco minutos. Mi zona realmente cuapa, yo crecí ahí, entonces me tocó, en la zona fue muy afectada, muy cerca de mi casa hay como tres edificios que se cayeron. Qué cosa, qué cosa. Pero bueno. Sí, fue una situación muy complicada. Sí, echando la mano a la gente un poquito y mandando víveres, creo que la gente todavía tiene, hay mucha gente en los centros de ACOP, en los refugios. Sí, sí, sí. Todavía hay y pues ojalá la gente lo pueda acercar. No, la ayuda, la ayuda se va a necesitar para largo. Sí, hay que echar la mano. Pero hay que echar también para adelante, ¿no? La vida tiene que seguir, hay que seguir adelante con lo, pues con lo nuestro. Claro. Con lo que cada quien tiene. Oye, a ver, vámonos desde el principio. ¿Cuántos años llevas, llevas como actor, Marco? Llevo desde los dieciocho años, ya oficiales, y fue bueno, llevo veinte años, este, en la actuación. Sí. Empecé en la escuela, como todos, haciendo. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié, me fui un poco relajento y me corrieron de cinco escuelas. Ah, ok, ok. Pero en la última, en tanto el INUMIC, que estuve y luego el franco español. Sí. Tenían como estas actividades extraescolares, que era el teatro. Sí. Y yo me metí al teatro y ahí descubrí que me gustaba desde los doce años. Sí. Pero ya oficialmente me metí, estudié en la escuela de Patricia Reyes Espíndola tres años. De ahí me fui a Cuba, con Eugenio Barba. Después me fui a Nueva York, a una escuela, se llama IMTA, para teatro musical, y esto me tocó las Torres Gemelas, y mi mamá se asustaba, no, vente, regresate. Me regresé y empecé a hacer teatro clásico de siglo del español, con Isabelino también de Shakespeare y todo desarrollo. Me encantó, y vi una oportunidad de irme a España a estudiar la licenciatura en literatura y alto dramático, con especialización en interpretación en Madrid, en la escuela TAI. Estuve tres años, bueno, estuve cuatro años estudiando, y pues me especialicé en teatro clásico. Regresé a México, hice mucha televisión, y mucho teatro, igual de Shakespeare, de Calderón de la Barca, etcétera, hasta infantiles, Pinocho, y de todo. Y ahí ya me, este, después me llegó la oportunidad de El Chapo, y ahora está haciendo El Chapo. Este personaje sin duda es el que te ha puesto en los reflectores, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Ha sido un personaje que, yo no puedo decir cuál es más difícil o más... ¿Cómo llegó, cómo llegó a ti el personaje de El Chapo? Pues fue muy curioso, porque fíjate que la persona de casting, que es Alejandro Reza, pues ya me conocía, pero sabía que hacía teatro, pero ya me ubicaba, y había visto creo que ahora a las mías le gustaba, y en eso me dice, me ha llamado por teléfono su asistente, Shelly, por siénteme, un buen saludo. Me llaman, oye Marco, ¿quieres hacer un casting de El Chapo? Y digo, pues, ¿El Chapo? Pues yo ni me parezco, güey. ¿Tú pensabas? Sí, claro, pero pues es que uno nunca se visualiza, uno nunca va al espejo y dice, yo me parezco a fulano, ¿no? Pues no, yo estaba, me veía al espejo y me daba por teléfono y le digo, no, no, yo no me parezco. Y eso le llamo por teléfono, pero hago el casting, el casting siempre lo hacen. Hay que hacerlo. Le llamo por teléfono después de que cuelgo a mi esposa, le digo... Es actriz también de tu esposa. Es actriz, le digo, oye, y dame un casting de El Chapo. Y dice, pues, ¿qué te parece? La sabiduría de las mujeres, ¿no? Claro, me dice, vente a la casa, ya, me voy a la casa, llego, me afeito. Me dice, afeítate, ponte, y déjate el bigote, porque te la barba un poquito más larga. Y ya me afeité, ponte esta camisa y esta gorra, a ver cómo te... Me veo al espejo y digo, ay... Ay, cabrón, sí, 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 me parezco. Sí, 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 me parezco. Y ya me fue el casting, y bueno, creo que ya fueron cuatro callbacks. Había mucha gente. Me dicen luego que hicieron un casting de Estados Unidos, Colombia, Perú, en varios países hicieron el casting. Y que bueno, aquí en México obviamente, porque era mexicano el personaje, ¿no? Y me quedé. Qué bueno que se quedó aquí en México. Me quedé. Sí, creo que sí, creo que había... Tenía una experiencia de un... de como la serie de Narcos, ¿no? Con... con Wagner Moura, que es un excelente actor. Sí. Sí. Pero mucha gente como que el acento... Así es, el mundo mismo. Lo... 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 lo modificaba. Un rol cultural. Claro, Netflix, Netflix, a final de cuentas, no pensaba en el público latino. Sí. Piensa en un global, ¿no? Así es. En el mundo, entonces, pero mucha gente se iba por eso. Hablando del acento, ¿lo traes todavía, eh? ¿O es tuyo? No, este acento ya creo que ya es mío. Es tuyo, pero se... pero se oye como... como sinaloense, ¿no? Es curioso. Es que tengo una mezcla, he vivido en cinco países, ya el... Colombia fue mi quinto país, toda la serie se filmó en Colombia, toda, 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 toda. No hay solo... a menos, bueno, hay cosas que son exteriores, planos, digamos, estamos en la frontera y sacamos de la frontera, pero realmente toda la serie se filmó en Colombia, en toda Colombia, desde el norte hasta el sur. Oye, ¿y no te fuiste sorprendiendo tú mismo de ti mismo? O sea, me refiero, o de cómo fuiste desarrollando el personaje, de cómo... cómo lo fuiste creciendo, cómo te fuiste metiéndole al personaje, porque es sorprendente, lo que más llama la atención, bueno, yo me enganché con la serie desde el primer capítulo, la terminé muy pronto, pero tu parecido es impresionante, o sea... Todavía tengo, apenas terminé filmar, tengo dos semanas, tres semanas, entonces subí 10 kilos para la segunda temporada, subí 10 kilos en menos de una semana. En una semana que comí 5 mil calorías... Uf, supervisado, me imagino, por un nutriólogo, ¿no? Claro, claro, ahorita ya estoy bajando, me faltan 5 kilos, a comparación a la primera temporada, que obviamente tiene que estar más flaco, porque es la época de sus 30's. Sí, sí, sí. Ahora vamos a tocar los 40's, casi llegando a los 50's de él, él subió de peso mucho, entonces había que, aparte que envejecerlo, caracterizado obviamente, usaba... en la primera es mi pelo y es mi bigote, en la segunda no podía ser mi pelo ni mi bigote, porque me afectaron la cabeza, me cortaron la cabeza para el moloya, entonces no había tiempo de que me creciera, entonces me tuvieron que poner peluca y bigote por las escenas que... Y ahora, o sea, todo era muy rápido para hacer la temporada 2. La parte de caracterización, la gente increíble, o sea, no sabes, la gente en Colombia increíble. Yo también, como dices, es que me sorprendí, por supuesto, yo hubo... había escenas que entrar a la... en cómo te vas mimetizando con el personaje y vas conociendo lo que hizo. A mí me sorprendía que uno conoce la historia del Chapo, pero es muy superficial lo que conocemos. Que se escapó, que no sé qué, que el túnel. Sí, sí, sí. Realmente no conocemos a fondo su personalidad. Claro, entonces yo leía los guiones o leía cuatro libros que leí para el personaje y decía... ¿Qué libros leíste para el personaje? Yo te los voy a decir. Ah, ¿los traes apuntados o qué? Sí, pero lo que pasa es que son como... aquí te voy a decir. Estos libros también me ayudaron para entender más la política de nuestro país. Creo que la política, por ejemplo, mucha gente me pregunta que es una narcosería. Yo creo que más menos es un thriller político. Interesante. Lo decíamos junto con el director Ernesto Contreras, mis compañeros, que realmente el Chapo es simplemente un conductor. Es un conductor de todas las cosas que han sucedido en nuestro país, a través de los años, desde los ochentas hasta el dos mil diecisiete, que es donde lo extraditan. Así es. O sea, realmente es un conductor. Es un hilo conductor que hace que ver a los políticos cómo funcionaban y cómo siguen funcionando. Algunos, claro. No quiero decir que todos. Estoy diciendo que presentamos a un... La serie se puede llamar Don Sol. Entiendo. O sea, en realidad el Chapo sí es el hilo conductor. En referencia al personaje que es Humberto Busto. Claro. Sí. Entiendo. Pero obviamente es el protagonista. Yo no sé si no existieran... este personaje no existen los demás. Entiendo tu punto de vista y es interesante. O sea, no creo que sea una... este... una narcoserie como la... como la han pintado. Sí, claro, que se trata de... Se trata de... De un narcotraficante, ¿no? El más importante en la historia. Bueno. A ver, dime los libros. Los reyes del narco. Espera, los reyes del narco. Los reyes de libros. Espérame. Tranquilo, ¿eh? No pasa nada. Pero que es que... sí me interesa mucho saber qué has leído. Sí. O qué leíste para meterte en el personaje de la manera en que lograste profundizar. Así está. Mira, hay uno que se llama El Imperio del Chapo. Ajá. El cártel de Sinaloa. Sí. El Chapo y los señores del narco. Me queda claro. Me queda claro que... Esos... Esos... Ahora entiendo por qué le entraste tan... tan de lleno al personaje, ¿no? Esos libros son, creo yo, fundamentales para entender no nada más al Chapo Guzmán, sino al problema del narcotráfico en nuestro país, ¿no? Fundamental. Está escrita de una forma muy inteligente. La gente como esta Silvana Aguirre estuvo tres años investigando este tema. Impresionante cómo se... cómo se escribió. No fue una... no es una... narcoserie, como decía, una telenovela en la que queramos nosotros hacer a un héroe ni a un villano. O sea, no queremos eso. Nunca quisimos hacer a un héroe. Quizás en otras que es muy válido. Yo no los juzgo en otras televisoras o en otros... en otros proyectos donde el tipo es un tipo rubio, alto, con mujeres, coches, eh... dinero, poder. Y es tan banal. Yo tengo una hija y tengo sobrinos. Yo el día que mi hija me vea o mi sobrino me vea y me diga yo quiero ser como tú, porque mira, tienes... tienes todo. Me preocupa... o sea, me preocuparía. O sea, sería algo que me... me... me pondría mal. Y yo no quiero... yo tengo una responsabilidad social. Los actores de actores somos un espejo de la realidad. O sea, los actores siempre desde la antigüedad de los griegos criticaban a los gobiernos, criticaban a sus reyes, a sus gobernantes, a su pueblo. Y esta es una crítica, a final de cuentas. A quien le quiere el saco que se lo ponga. Pero es una crítica a nuestra sociedad, no nada más en México. Funciona el narcotráfico y los malos políticos en toda Latinoamérica y... En todo el mundo. En todo el mundo. Y... y esto es un... simplemente es un trabajo bien hecho, un trabajo responsable, es un trabajo que... que nosotros... yo puse todo mi... Mi empeño. Mi empeño para que esto saliera bien. Y mis compañeros, tengo unos compañeros increíbles. Y todo esto fue hecho por gente de cine. No son gente de televisión. Y se nota. Cuando el producto lo ves, dices, esto no es televisión convencional. Oye, es cierto que te han sucedido cosas en la calle. con este personaje, como... no sé, creo que... pasando en Estados Unidos ibas con una gorra. Sí. ¿Qué cosas te han sucedido que tienen que ver con el personaje, no? Es que yo estaba promocionando la segunda temporada y me regalaron una gorra en Colombia, que es el chapo de la serie, de la serie de televisión. Sí, sí, sí. Yo volé de Colombia a Los Ángeles, no me acuerdo, pero iba para la promoción. A Estados Unidos, punto, ¿no? Sí. Y pues yo me la puse, me valió, dije, pues que es una serie de televisión. Y el que no sepa, pues se le dio y punto. La verdad es que no, tampoco se me cruzó por la cabeza. Sí. Llegué a Los Ángeles y me dice el... uno de los... de migración. Sí. Oye, esa gorra, eh... es mejor que no la... no la traigas. Uh-huh. Y yo la volteé, oye, me acordé que la traía. Y yo, ah, es... no, es una serie de televisión, simplemente. Me dice, no, sí, ya sé, eh, nada más quítatela, pero me quiero tomar una foto contigo. Sí, ya sé. Ya, ¿qué? Cumplió con su... con su papel de... de... de agente. Claro, y yo quítatela, para que no tengas problemas. Después le salió el fan. Para que no tengas problemas, pero me puedo tomar una foto contigo. ¿Ibas con el bigote todavía? No, no, no. Ya ibas, ya ibas como Marco Lau, ¿cómo estás viendo ahí? Sí, sí, sí. Me dio mucha curiosidad y risa. Mi esposa está... yo se la tomo y no pasa nada. Y no se pueden tomar fotos ahí, supuestamente. No, 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 supuestamente no. No sé si era el jefe o... A lo mejor nada más que te pidió que te quitaras la gorra para poder tomar la foto. Oye, ¿y es cierto que has recibido mensajes, este... No, que hay... De gente involucrada. No, no, la gente... Ay, sí. Me preguntaron justamente en Los Ángeles eso, eh... Lo que he tenido es que en Colombia la gente es como muy... es más vibaracha que nosotros, es como más... Y me llegaba alguien que se había dedicado a eso, o que en algún momento en su vida tuvo una experiencia en el narcotráfico y le encantaba la serie, y me dijo, oye, guau, ponte una foto igual. O sea, como cualquier espectador más. Pero no que se me haya acercado alguien y me... Ni has recibido mensajes directos de gente que se dedica al narcotráfico, ¿no? No, no. Que está viendo la serie y que... No, nada. Por fortuna. No, por fortuna. Y bueno, y si lo hacen creo que es un fan más, lo hay que tomarlo como... También ven la televisión. Sí, también ven la televisión. Eso es inevitable, es inevitable. Y hay que tener mucho cuidado. Tú como actor, me imagino, al interpretar a un personaje como este, ¿no? Hay que tener ciertas restricciones en las redes sociales. Por ejemplo, yo no tengo a mi familia en las redes, no hay fotos ni nada. Haces bien, haces bien, creo yo. Oye, ¿ya se estrenó en Univision? ¿Ya está en Univision? Ya está la segunda temporada de Univision. Va en el segundo capítulo, el tercer capítulo el próximo domingo. Entonces, ya para Netflix será en diciembre, para que no se la pierdan. ¿Hasta diciembre vamos a tener que esperar? Sí, la verdad es que tienen que esperar que termine en Univision, que es una coproducción Univision-Netflix. Ellos tienen la primicia mundial, digamos, Univision. Y hay una tercera temporada. Hay una tercera temporada, y así estaba desde un principio estipulado, pactado, que son tres temporadas, hasta, todo el mundo lo sabe, desde sus inicios hasta su extradición a Estados Unidos. Y ahí termina. Ahí termina. Y ahí termina. Pues espero verte pronto, ya que termine la serie, espero verte pronto, platicar de nuevo y ver en qué estás involucrado. Mientras, te felicito de verdad por el trabajo que estás haciendo en esta serie. Y sobre todo también quiero destacar tu sencillez, de la cual yo fui testigo. Y te agradezco muchísimo eso. Esta es tu casa, Marco. Gracias. De verdad, es Marco de la O, señoras y señores. Gracias. Gracias.